¡Suscríbete al canal! ¿Entendieron la letra, no? Y entendieron que la mujer que atendió estaba casada y se fue con otro. ¿Y les parece bonito? ¿Cómo han cambiado las cosas? Después dicen que los hombres no se quieren comprometer. ¿Qué hombre se va a comprometer con mujeres así? Que un desconocido la llama por teléfono y ella en lugar de decir, señor, soy una mujer casada, no hablo con desconocidos. Así que la corriente, todos los días, todos los días, por algo será, no. No, tiene que decirle al marido, me está llamando un señor que no sé quién es. Primero, primero que ella era una mujer educada y no iba a cortar, así nomás. Y segundo, a cortar, porque era una mujer educada. Conversaba, ¿no? Y segundo, él, en esta canción que tú has escrito, él era un hombre estúpido. Un hombre que creyó... Que en vez de estar trabajando, estaba boludeando por teléfono. Siempre tienen las últimas palabras. Siempre tienen algo que decir. No, no era un hombre estúpido, él después fue un estúpido. Sí, la verdad que sí, pero además, te digo, él cometió un error, lo cual es muy raro, porque en un hombre casi no cometemos errores. Es muy difícil que nos equivoquemos, es decir, ¿verdad? Podemos cometer errores por una cuestión de seguir el instinto animal, de seguir a la madre naturaleza. De seguir a la madre, a la vecina, a la cuñada, a la prima, a la amiga, a la hermana. Peores son ustedes, que tienen todo calculado, tienen fríamente, el día que nos la van a dar, la hora, el lugar, el sitio con quien, todo fríamente calculado.